Y ya sí que vamos a pasar a la última presentación comercial que está a cargo de Mercedes Oroquita, de OXCTA. Ella es la representante del Departamento de Sanidad o responsable del Departamento de Sanidad Animal y Agroalimentaria. Y la presentación es Bioseguridad Inteligente, seguimos innovando. Cuando quieras. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Congreso de ANAPORC por brindarnos la oportunidad de estar aquí y presentaros las últimas novedades que tenemos para el sector. OXCTA es una empresa que, además de aquí, de Huesca, estamos en el polígono Hualca, desde hace más de 25 años, aportando soluciones integrales de bioseguridad. Tenemos una fábrica en la que fabricamos tanto secos como productos químicos líquidos. Y hacemos una media de aproximadamente 10 proyectos de investigación al año, de los cuales, de esos 10, se hacen efectivos dos normalmente como novedades, que os las presentaremos ahora. En la actualidad, el sector porcino tiene muchísimos retos, sobre todo a nivel del tema vírico. Y nosotros tenemos que comentar que con una solución que vamos a aportar tendremos cubierto tanto el síndrome respiratorio porcino del PIRS, como el virus de la gripe porcina, la diarrea epidémica porcina y la peste porcina africana. No podemos olvidarnos también de la cantidad de otros gérmenes o patologías que afectan al sector porcino, como clostridium, streptococcus. Nosotros queremos aportar la solución con nuestros equipos de desinfección ambiental y vía aérea, también de superficies. Estos ya hay algunos que conocéis, que los habéis probado y testado. Y, perdonad, ¿qué se ha pasado? No sé si no se ve el vídeo. Bueno, no importa. Uno de los equipos que nosotros tenemos, así es, es el Advance, fue premiado en Porcinova y, además, mentorizados por Piensoz Costa. Nosotros le llamamos lo que es la rumba de la desinfección porque simplemente mapeamos lo que es la estancia que queremos llevar a cabo la desinfección, tanto de ambiente como de superficies, y el equipo automáticamente lo hace solo, ¿vale? El binomio de estos equipos, junto con nuestro desinfectante Oxvirine, pasa a la norma de eficacia de desinfección ambiental. Otras de las dos novedades que queremos aportar, nos terminarás, serían, finalmente, un desinfectante secante único en el mercado. Si lo podéis pasar vosotros desde aquí. Es el OX, exacto, el OXS4, que es el único desinfectante secante que está permitido poner en contacto con la piel de los animales. Nos baja muchísimo lo que son la presión de infección de problemas umbilicales en lechones recién nacidos. Y también está bajando la presión de infección de problemas respiratorios. Se puede utilizar, ya que se ha también registrado, como desinfectante de superficies para pediluvios, para los boxers, para todo lo que se pueda utilizar. Y la última novedad que hemos sacado ha sido OXAWA 2G, protozoa inactivation. Ya muchos conocéis nuestra versión del peróxido de hidrógeno estabilizado, que es OXAWA 2G, para el tratamiento de agua en las granjas. Esta última versión nos ha facilitado el poder controlar totalmente problemas entéricos, ileitis, diarreas colivacilares. Y con su uso también evitamos el uso de acidificantes y nutracéuticos. El producto, además, arrastra el biofilm y nos vence también todo lo que son las deposiciones calcáreas en los depósitos y en las tuberías. Con esos dos productos últimos son lo que son las dos últimas novedades. Y también comentaros que el grupo OX, aparte de nuestra división ganadera, disponemos de un laboratorio propio certificado por ENAC. En el que analizamos también agua, comida, etcétera, etcétera, para los clientes nuestros. Y muchas gracias. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta para Mercedes? ¿Alguien quiere alguna aclaración, hacer alguna pregunta? Bueno, pues si no hay preguntas, quiero agradecer a los ponentes que se han ajustado también al poco tiempo que tenían, que tenían cinco minutos cada uno y a veces en cinco minutos no da tiempo a explicar muchas cosas, pero se han ajustado muy bien al tiempo. Y, por supuesto, gracias a vosotros por asistir tan temprano a esta ronda de presentaciones comerciales. Y nada, muchas gracias. Y ahora a las diez y media vamos a tener el acto de apertura oficial del 43 Congreso de Anapos. Muchas gracias. 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 Gracias.